Aquí viene Nivea, la mágica crema blanca que va bien donde quiera, en las manos, en la cara. Nivea va bien en donde se quiera. En todas partes la gente gusta de Nivea, que va bien donde quiera. Nivea es magnífica para después de afeitarse. En todas partes Nivea tiene amigos y, naturalmente, amiguitas. Nivea le da un cutis suave, pesado. Para evitar la resequedad de la piel, Nivea la acondiciona, humedece y suaviza. Nivea es la crema creada para todo el mundo. Bueno, para casi todo el mundo.